Se me fueron wey Un poquito largo King ¿Y ustedes de qué parte de Francia son? Francia Ah, que no están hablando en francés Yo que lo entendía muy bien Yo que el francés no pague falsa Yo no estoy hablando francés Estoy hablando en castellano Bueno, en andaluz Ya decía yo que me extrañaba Yo francés no entiendo Yo estaba entendiendo todo Bueno, si vos pueden cambiar Una mica de idioma también Cambia el idioma Así te gano Empieza el piano con la rueda trasera, tío Pichol, dice Pichol, dice El colega que ha pichol El piano El piano Pues lo quieres en catalán Corta, no hoy En catalán yo no hablo catalán Pero en francés sí ¿En francés sí? ¿Puede lo pensé? ¿En andú? No Tengo un tío aquí delante Que se está poniendo nervioso ¿Qué es lo nervioso? ¿Qué va? Lo siento así Y el griego no lo entiendo Pero me estoy haciendo un danone griego De esos con chocolate Que está muy bueno ¿Te ha gustado esa clima o qué? Yo creo que sé que te estás perdiendo Sí Te estás perdiendo la batalla Aquí en la carrera esta Y todo era para grabar A veces tenemos que descansar caballero De mi área Pero puedes descansar con las manos No con todo ¿No? Estoy con el jamón de jabugo Un poquito de vino Un danone griego Eso de chocolate Vale, dale Cubata y vino Buena mezcla De todo Como gloria Prevenido unos pedos Que huelen A veces ya No me interesa los pedos Es lo mejor, ¿eh? Escucha Te queda uno muy a gusto Pues bueno Sentiré pedo Chimbo, ya va hablando, ¿no? No ¿Esta? Sí No me acuerdo de poner blando Yo llevo esta también No sé por qué no te creo Fuera de broma Te lo dejo, ¿eh? Te prometo ¿Qué es tu guía? ¿Qué es tu guía? Sí, con yo Pues es Que lo estoy compitiendo Vaya Esta es la última De la vuelta A ver Y... Vaya lagazo me ha pegado Bueno, si ganan una posición, coño Salgo, salgo ¿Para qué ahorras si no hay desgaste de combustible? No, pero si hay de neumático Ya, ya, ¿y? Joder, tío, tantos de minutos No, que va Que va, como que un segundo y algo No pongo ahí, tío, ¿eh? Dios, como me duele la puta muñeca de los cojones Ah, qué cagada Ah, qué cagada Uy, creo que ya hay alguien que nota la frenada ¿El qué? Ahora lo verá Uy, que va a entrar Oh, no, 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 no ah a pero también ah aportes a por encima comando los neumáticos gastados ya ah 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 ah